¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no tengo un montón de fans. Yo sólo quiero tener una fan enamorada. Los demás que sean fans neutros. Death Explosividad, Nao Versatilidad, Obi Temple y Torpe Conocimiento. ¿Y tú? Supongo que experiencia. No me queda otra. Pues así, históricamente, Legend Method, Setero y yo. De Call of Duty a Tohore. Porque es al que conozco desde hace más tiempo de la escena de Call of Duty. No personalmente, pero sí que cuando hemos visto partidos y tal, es al que más siempre... Bueno, que lleva más tiempo, ¿no? Supongo que es el que lleva más tiempo jugando, ¿no? Sí, eso dicen. A ver, tampoco os conozco mucho, pero lo que he visto de CS, o sea, el liderazgo que puede tener él, por ejemplo, no creo que lo puedan tener otros jugadores y ya simplemente por el hecho de la experiencia que tiene compitiendo y la cantidad de situaciones en las que tiene que haber estado, el jugar en un equipo es 100% algo bueno, o sea, que esté en el equipo. Soy muy bien quedas, ¿eh? Sí, parece que estamos aquí compinchados, nos hemos dicho la respuesta antes. Pero entre que no conoces del todo y yo tampoco puedo jugar eso, o sea, si yo buscase una persona, digamos, del CSGO para entrar al COD, y si no sabe en plan jugar COD perfecto, pues al menos que tenga otras virtudes que puedan aportar a algún equipo. Y estoy seguro que tendría 8000 virtudes que podrá tener por un equipo, ¿sabes? O sea, es así. Porque en la primera vuelta nos tomamos bastante en serio los resultados y eso, porque era importante empezar bien, asegurar Gamergy, y hicimos el perfecto, el 7-0, y la segunda vuelta, pues la verdad es que entre que Gaco tenía exámenes, estaba acabando el bachillerato, teníamos otras competiciones, etc., pues la verdad es que no nos centramos tanto en los partidos, y los demás equipos, en cambio, tenían que hacer ese como push final para ir a Gamergy, o sea, que se juntó un poco todo. Depende, sobre todo el único consejo que daría es que sepa diferenciar si quieres jugar a nivel casual, a nivel competitivo, porque cambia mucho el panorama y la situación, entonces es el mayor consejo. Y una vez dentro de estos dos ya puedes abarcar muchos temas, pero sobre todo que tenga bien claro cómo quiere afrontar sus etapas y a nivel, pues eso, casual o competitivo. Por ejemplo, no sé, Puni, Method, Supraz y Hurni, por ejemplo. No se puede valorarlo así, yo creo que ambos juegos son de la misma esencia, que al final es un shooter, que eso es lo más importante, pero las comunidades son distintas, el gameplay es distinto y la competición en sí es distinta. Lo único que creo que tienen en común es que es un shooter, y ahora pues con el nuevo Call of Duty supongo que tendrá más relación el hecho de que sea de la Segunda Guerra Mundial, que habrá escenarios que sean más similares, pero yo creo que lo único que tiene en común es el shooter. Sí, a ver, bueno, partiendo de la base que son diferentes, porque el CS, digamos, es un juego mucho más calmado que el COD, el COD es mucho más arcade, por así decirlo. Yo, personalmente, con muchos juegos de Call of Duty diría que el CS, competitivamente hablando, es mejor por el mero hecho ya de que, uno, lleva más tiempo. Dos, sus juegos se mantienen durante años, que es algo muy importante para una escena, que es algo que no pasa en Call of Duty, por desgracia. O sea que, en general, te diría CSGO, aunque no se puede comparar. Yo echo de menos, digamos, la época de Warfare 3, por lo que representaba a mí, en plan, la ilusión de que es como un comienzo de competición, la comunidad estaba creciendo mucho, pero lo que no echo de menos es el soporte que teníamos en aquel entonces. O sea, el Call of Duty ha cambiado mucho y, por suerte, para bien. Así que, tanto como echarlo de menos, no, la verdad. Estoy contento como han cambiado las cosas. Supongo que con Fallen, porque dentro de lo que a mí más me gusta del CS, él es quien es el precursor y el que ha hecho muchas cosas innovadoras dentro del CS, y, sobre todo, para seguir aprendiendo. Así que, supongo que diría él, Fallen, de SK. Pues, vale, lo de la gafa, la verdad, si te voy a ser sincera, hasta los 16 años, iba con mi madre cuando quería, entonces, no sé, supongo que era cosa de la mamá. ¿Y qué espero del Call of Duty nuevo? Siempre he sido una persona con muy poco hype por los Call of Duty en general, ¿vale? Porque no me gusta, en plan, hacerme una ilusión o tener X expectaciones y que después el juego no sea lo que parece. Pero, realmente, ya, por el mero hecho de ser un bucho underground y un juego así más clásico, ya se puede tener ya bastante ganas de que salga. O sea, que yo, personalmente, creo que será un Call bastante bueno para competir. No. No, a ver, yo siempre soy de los que dicen que es verdad que el tiempo pasa a facturas, sobre todo cuando te haces mayor y llevas mucho tiempo compitiendo. Hay una serie de virtudes que no las vas perdiendo, pero también ganas en otras cosas, ¿no? Bueno, en mi caso creo que todavía me queda, supongo que en el de Tohore también, porque ahí se le ve, junto con Method, que son los jugadores que más, que siempre ahí están al pie del cañón. Pero... un poco al hilo también, independientemente de que el día de mañana siga o no compitiendo, quiero estar ligado al mundo de los esports en general, con lo cual me es indiferente. O sea, a ver, es que esto es un poco... Sobre todo, o sea, en tercero al menos no cambias de juego, pero en Call of Duty cada año cambia el juego y a lo mejor sale el juego y eres malo. O sea, me refiero, no super... No cambias de un nivelazo a ser pésimo, pero sí que hay gente que tiene un año mejor, un año peor. Entonces, a ver, partiendo de esa base, la verdad sí importa y todo lo que tú quieras, pero tampoco creo que sea algo que digas, uff, he llegado a X número, tengo que dejarlo. O sea, en Call of Duty, por ejemplo, la comunidad es muy joven y realmente la media de edad probablemente, por ejemplo, en la Liga Orange a lo mejor es de 17, 18 años o incluso menos, no lo estoy seguro. Pero tampoco creo que yo, por ejemplo, personalmente tenga una baja de nivel por jugar. O sea que no. Sí, brutal. O sea, DSL, vamos, desde que tenemos DSL de sponsor... Bueno, o sea... Hay cosas que no se pueden decir en la cámara, pero vaya. Pero las voy a decir, ¿no? Soy el AWP porque lo he sido siempre, o sea, desde la 1.6 en el CSO incluso siempre he jugado AWP, creo que es lo que mejor se me da y, bueno, fundamentalmente no sé si me gustaría jugar en otro rol, he jugado en todos los roles, pero el que más me divierte es el que tengo actualmente. Pues, a ver, lo que más extraño realmente creo que, por ejemplo, son modos como Catrar la Bandera o incluso Buscar y Strix, que aunque Buscar y Strix siga ha cambiado mucho. Y ya, pues en sí, el tema del Busch on the Ground es que cambia el gameplay entero. O sea, a veces estamos en juegos en que no importa tanto pensar, no importa tanto el teamwork, que importa más en plan tener buen challenge, tener muy buena reacción. La verdad es que lo que se echa de menos es el Call of Duty básico, el típico, el que ganaba una persona que era más inteligente que tú, que se posicionaba mejor o que simplemente hacía una play mejor que tú. En concreto suya no, pero sí que, por ejemplo, vimos el partido contra Heretics hace poco, que hubieron como 30.000 espectadores y la verdad es que estábamos todos en el Team Speak, el equipo de CSGO, viéndolo completo y estábamos flipando. O sea, teníamos la piel de gallina nosotros y no entendíamos nada. Lo que no entendíamos y lo que me pareció más épico es que parecía que siempre íbamos debajo en el marcador con diferencia y en los últimos segundos como que dimos la vuelta, pero que no entendíamos nada porque decíamos, pero si íbamos todo el partido perdiendo, ¿cómo en el último minuto cómo es posible que hayamos remontado? Y yo creo que ese fue el momento más espectacular que he visto de Giants en general, no solo de Toho, ¿no? Pues a ver, es complicado. A ver, yo, digamos, de CS, o sea, es que algún partido, digamos, suyo he visto desde X6 algunos, o sea, de estos así súper míticos suyos. Pero así que me acuerdo de ese de hace poco, creo que jugaron en la liga esta DSL contra Riders o algo así y estuvo muy, muy, muy chulo el partido, aunque creo que acabaráis perdiendo, pero en plan, estuvo muy, muy chulo verlo, la verdad. Y me acuerdo que lo vimos ahí juntos. Pues no sé, a mí me gustaría hacer algo relacionado con el sector, pero es algo que no se sabe. A lo mejor soy panadero. Pues supongo que Mason por parte de KPI, Soccer por parte de Existence, voy a decir Astor de G2 y Emek de Movistar. Pues a ver, empecé a jugar a Call of Duty, o sea, un día que volví de entrenar de fútbol básicamente y mi hermano jugaba a la Play, yo no jugaba a la Play ni a nada, y tenía Call of Duty 4 y me puse a jugar con él. Y bueno, a la semana o así mi madre ya estaba un poco cansada de que nos peleásemos los dos hermanos por jugar. Y bueno, ya empecé a competir en ese mismo juego a los X meses, más que nada por lo típico, estás jugando pues tus partidas públicas, etc. Y como que conoces a alguien que sabe de la existencia de esa poca competición que había en aquel entonces y te interesa. A mí siempre me ha gustado competir en todo, intentar ser el mejor y poco más.